Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo de productos terminados. Es un vídeo que rara vez hago, pero es que muchas veces pues me cuesta mucho almacenar productos que voy terminando y bueno, pues esta vez me conciencié bien y dije voy a meterlos todos en una bolsita, voy a acumularlos y así hago un vídeo, porque yo soy mucho de pues que cuando un producto lo he acabado pues directamente lo tiro. Bien, ahora ya he cogido esta rutina y por ello mismo os traigo este vídeo de productos terminados que espero que os guste y por favor quedaros a verlo. Bien, pues creo que son muchas. Son seis máscaras de pestañas que he ido agotando en este tiempo y bueno, como son bastantes os voy a resumir ligeramente un poquito por encima cada una, ¿de acuerdo? Empezamos por esta de Kiko, que en concreto he gastado dos y es la False Lashes Concentrate, que bueno, os voy a dejar también el nombrecito por aquí debajo y unas imágenes para que las veáis bien. Y bueno, es una... digamos es una máscara que se aplica ya cuando te has aplicado tu máscara de pestañas habitual, digamos que es como un top coat, es un acabado de las pestañas, un producto de acabado y bueno, pues lo que trata realmente es de darle a las pestañas un efecto más pestaña postiza y maximizando el volumen, vamos, más absoluto. Bueno, en concreto esta máscara se caracteriza pues porque tiene este buquillón que tiene una forma de bola y la verdad es que me ha gustado bastante, de hecho como veis pues he agotado dos unidades de esta máscara de pestañas y la verdad pues por el momento no voy a comprar otra porque tengo bastantes máscaras abiertas y voy a terminarlas evidentemente y pero bueno, os lo recomiendo bastante porque es un producto que la verdad deja las pestañas muy larguitas, con mucho volumen y la verdad es que me encanta. También tengo que deciros que yo básicamente la usaba sin ninguna máscara de pestañas debajo, es decir, como si fuera una máscara de pestañas normal para ponerla y ya está y la verdad es que el efecto es impresionante de verdad entonces si tenéis oportunidad probarlas cuando estén en oferta o demás porque la verdad es que es un producto que a mí en concreto de Kiko, que sabéis que no soy muy fan de Kiko pero en concreto estas máscaras sí que me gustan mucho Ahora voy a hablaros de esta máscara de MAC Cosmetics que es la Zoom Lash La Zoom Lash digamos que es una línea de máscaras de pestañas que lo que hace es amplificar la largura de la pestaña y darle un efecto abierto, un efecto muy intenso muy efecto pestaña postiza pero sin darle excesivo volumen digamos que la peina y la larga A mí es una máscara de pestañas que siempre me ha gustado mucho la utilizaba muchísimo cuando estaba en el stand de Valencia y bueno pues esta en concreto creo que era de edición limitada y es el tono Plum Reserve que es un color morado y es un morado oscuro, no es excesivamente intenso y la verdad es que me gustó bastante ya está totalmente seca y agotada me ha gustado bastante pues para dar un toque de color a las pestañas con aquellos looks un poco más aburridos un poco más neutros, un poco más suaves o ligeros o para utilizarla simplemente sin ninguna sombra de ojo simplemente pues eso, para añadir un toque de color y verte el ojo un poquito maquillado y la verdad que queda genial porque es un color que no es excesivamente intenso no es excesivamente morado y pasa muy desapercibido y la verdad es que me ha gustado bastante otra de las máscaras que os quiero hablar es esta de la marca Alverde que es una marca alemana totalmente natural y es completamente vegana y comentaros que es una máscara que proporciona volumen y largura y que tiene componentes minerales bueno, deciros que exactamente esta máscara no la he acabado sino que la he retirado la he retirado porque no me gusta para nada e incluso doblé lo que es el bubillón para, no sé, para ayudarme un poquito más pero no me ha gustado nada no por el bubillón sino porque el producto creo que es demasiado líquido y tiende a mancharme con bastante facilidad y además en mi concreto pues tarda bastante en secarse lo que es en la pestaña, ¿no? por eso mismo la retiro ya porque sé que no la voy a utilizar ni conmigo ni con nadie así es que pues una máscara que bueno pues tampoco me duele mucho porque era muy baratita pero vamos que le digo adiós y ahora os voy a hablar de dos muestras en concreto del Dior Show New Look esta mini máscara de Dior que tiene un bubillón de plástico y bueno pues esta máscara al principio pues no me encantó digamos que en las dos o tres primeras aplicaciones pues no me gustaba el efecto que dejaba creo que me las apelmazaba bastante pero una vez se fue secando un poquito el producto pues entonces ya sí que notaba unas pestañotas que fueron impresionantes es una máscara muy muy recomendada sobre todo para aquellas personas que tienen las pestañas muy finitas y quieren volumen y quieren largura me ha gustado muchísimo y la otra es la Noir Couture de Givenchy sí de Givenchy y es esta de aquí que es también bastante conocida bastante famosa y es una máscara que promete cuatro efectos como son el volumen, curvatura, largura y sobre todo cuidado esta máscara me costó un poquito más que me gustase pero finalmente le cogí el truquito también y vamos es que el truquito es como la mayoría de las máscaras con lo que me pasa que es que las primeras veces no me gusta y luego cuando empiezas a espesarse un poquito el producto lo que es el liquidito de dentro la fórmula cambia y la verdad que noto muchísimo más el efecto y muchas llegan a gustarme bastante y esta, bueno prefiero de las dos me quedaría con la Dior Show la pequeñita de antes ¿vale? porque a mí este tipo de guguillón la verdad que a pesar de que la fórmula me gusta el guguillón no me ayuda en mi pestaña no me ayuda a manejarla bien y lo veo un poco difícil me resulta, no sé, demasiado grueso en la punta y casi que no así es que, bueno está gastada pero la retiro también pues vamos ahora con estos polvos de MAC que son los Studio Fix que sabéis que son mis polvos favoritos de la vida al igual que unos que sacó Débora pero que ya han sido retirados y bueno, pues estos en concreto son los Studio Fix que es, como sabéis es un polvo maquillaje en formato compacto que lo que proporciona es un acabado como si fuera base de maquillaje pero una aplicación muchísimo más rápida ¿vale? es decir es un polvo que lo puedes utilizar tanto para sellar un poco la base de maquillaje con una brocha y darle un efecto más suave y más natural o bien utilizándolo solo con una brocha con una esponja perdón pues nos puede servir de base de maquillaje me gusta muchísimo porque la cobertura es muy alta la textura es muy suave la duración es muy larga tiene infinidad de tonos tiene la línea neutra tiene la línea la línea más cetrina y la más rosada y bueno me encanta lleva su espejo el producto y aquí dentro lleva una esponjita y estos voy a repetir seguro, seguro, seguro otra de las cosas que he terminado son estos Prep Mass Prime para labios que si no lo conocéis es un preparador para labios de la marca MAC que es fundamental a la hora de maquillar a cualquier persona ya que bueno como veis se ha acabado o sea no sale más producto aunque sé que dentro queda y ya lo rascaré bien por dentro antes de de llevarlo al Back to MAC pero comentaros que eso que es imprescindible a la hora de maquillar a cualquier persona porque potencia el la duración tanto del perfilador tanto de la barra de labios luego también hace que se crea como una especie de barrera para que tanto el labial como el perfilador digamos no se suba no se suba hacia arriba hacia la comisura de los labios hacia el código de barras y todo esto y además hace que los labios permanezcan más hidratados digamos que no permanezcan sino que se mantiene su nivel de hidratación los deja muy suaves rellena quizá un poquito si tiene un efecto rellenador así de las líneas y la verdad es que me encanta no es un bálsamo labial de acuerdo no se puede sustituir con un bálsamo labial sino que esto simplemente lo que hace es preparar el labio para que el maquillaje el labio sea más seguro más duradero el acabado sea mucho más bonito y vamos el resultado es espectacular si no tenéis oportunidad si tenéis oportunidad perdón de probarlo os lo recomiendo al 100% más cositas de MAC pues el Fluidline Black Track que bueno es el famosísimo delineador en gel de MAC y bueno pues básicamente lo he terminado total ahora mismo estoy con otro estoy probando el de Maybelline que lo llevo utilizando bastante tiempo ya unos cuantos meses y bueno pues la verdad es que es maravilloso la cobertura es muy negra es muy fácil de deslizar es muy fácil de trabajar la duración es increíble y la verdad es que estoy muy muy contenta sé que cuesta caro que son unos 18-19 euros pero es que para el tiempo que dura la verdad es que merece la pena tienes un buen delineador con un buen precio digamos porque a la larga te cunde de acuerdo y nada que en cuanto acabe el que estoy utilizando ahora que es el de Maybelline seguramente vuelva a por uno de estos otra cosita de MAC que en su caso sí he terminado y también se ha secado es este Paint Pot que lo tengo siglos de MAC también y es el tono Chilled on Ice y es de la colección aquella que sacaron en navidades del 2011 si no me equivoco que es la de Glitter on Ice de MAC que salía al patinador y las chicas ahí y tal y este la verdad es que me gustó muchísimo porque es un color dorado con una base rosada muy muy bonito y me encantó esta tonalidad pero bueno ya se me ha terminado y como veis lo poquito que me quedaba pues también se ha gastado así es que nada lo jubilo bien pues ahora os voy a hablar de este corrector de ojeras es el de MAC el Self Cover Up y bueno este corrector concretamente no lo he utilizado yo en mi misma demasiado porque no es un corrector que sea para mi tipo de ojera sino que lo he ido utilizando para sesiones de maquillaje en pieles maduras ya que considero que es un corrector muy apto para este tipo de pieles que tienen el contorno del ojo algo más sequito y pues este corrector además de neutralizar la ojera con una cobertura ligera media pues ayuda también a que se mantenga ese nivel de hidratación en la zona ya que no matifica en exceso esa zona vale sí que se seca rápido pero el acabado digamos que no es excesivamente mate me ha gustado ya os digo para maquillar pieles más maduras y sin duda alguna lo recomiendo para pieles maduras pero por el momento no voy a comprar otro igual ya que hay muchos para probar y nada que lo retiro ya pues ahora os voy a enseñar otro producto que es una de mis bases de maquillaje favoritas y bueno pues nada la he terminado de gastar ya y es esta es Revlon Color Stay y me parece una base fantástica para aquellas personas que tengan la piel mixta grasa y que necesiten una base de maquillaje de larga duración de acabado mate y además que contenga factor de protección este en concreto lleva un factor de protección del 6 y mi tono es el 180 sand beige y ya os digo para pieles mixtas grasas sé que también hay para línea de piel normal seca me parece y bueno pues la verdad es que me encanta el acabado es totalmente mate sí que a lo mejor si tenemos la piel un poquito más deshidratada en determinadas épocas nos puede acartonar un poquito pero para la primavera verano en mi piel es ideal ya que dura lo imposible y me gusta muchísimo y bueno comparándola un poco con Studio Fix de MAC yo creo que esta me gusta bastante más que la Studio Fix de MAC pero bueno a gustos colores y nada que ya la he acabado y seguramente vuelva a comprarla de aquí tiempo porque de momento tengo muchas bases de maquillaje abiertas bueno ahora os quiero hablar de este perfilador de cejas de la marca Physicians Formula que lo compré en Ayer en mi primer pedido a Ayer y bueno comentaros que es un perfilador automático que tiene un sacapuntas debajo y lo dicho es automático es un perfilador que sube tanto para arriba como que baja para abajo evidentemente y en la capucha tiene un un cepillito para ayudarte a peinar las pestañas bien las cejas perdón este delineador que yo compré en el tono brown beige cuando llegó yo pues dije vamos a probarlo y tal y la verdad es que las primeras aplicaciones no me gustó en absoluto ya que me parecía que era bastante graso y que tenía como una especie de cerita que en mi ceja lo que hacía es que me las me las pegaba a la piel yo cuando me maquillo las cejas no busco un producto que me las pegue porque si quiero que me las pegue pues utilizo un fijador de cejas y ya está yo lo que busco simplemente es rellenar y me ocurría que pues además de pegarmelas como que había huecos que se marcaba más que en otros bien lo dejé aparcado durante un tiempo dejé que se secara un poco y entonces volví a retomarlo y la verdad es que ya me encantó cuando el producto se empezó a secar un poquito es cuando realmente me gustó del todo lo tengo totalmente gastado ya os he dicho que lo he usado un montón y el color me encanta y ya os digo que yo creo que si vuelvo a hacer algún pedido ayer lo volveré a pedir porque la verdad es que cuando lo he dejado ya os digo cuando lo he dejado abierto unos mesecitos luego pues lo he utilizado y genial ahora estoy con otros y bueno hasta que no haga pedido ayer que de momento no lo tengo previsto pero sí que lo pediré y por último os quiero hablar de estos polvos de Kiko que son los Soft Light Powder en concreto yo tenía el número 02 que para mi tono de piel en invierno va muy bien que es un tono bastante claro bastante blanquito como podéis comprobar un poco en los bordes ya está totalmente agotado y bueno pues estos digamos que vienen a ser una copia de los Mineralize Skin Finish de MAC porque son también unos polvos que están cocidos una base de terracota que tiene componentes minerales y que además de ayudarnos a matizar sellar la base de maquillaje lo que hace también es que nos mantiene ese nivel de hidratación y no nos deja una piel acartonada ni tampoco nos deja una piel excesivamente mate ¿vale? porque tiene ese componente mineral que nos da la piel cierta luz ¿vale? yo los he agotado en su totalidad pero no han sido mis polvos minerales favoritos sigo prefiriendo los Mineralize Skin Finish de MAC porque la fórmula me parece que es más suave más cremosa y más suave y estos los he visto como más secos esa es la diferencia que he notado de uno con otro el precio también pues bueno difiere bastante el uno con otro pero de estos de Kiko seguro que no los vuelvo a comprar y nada eso es todo de mis productos terminados espero que os haya podido ayudar en algo comentadme por aquí abajito si coincidís conmigo en algunas cosas y que nada más que espero haberos ayudado muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente chao